El Rey Carlos puede adoptar una política de esperar, y ver cuando se trata de títulos para Archie y Lilibet, dependiendo de lo que surja del programa de Netflix de los Sussex. Meghan Markle no se da cuenta del daño que ha causado a la familia real o no le importa, sugirió un comentarista real. Y Jonathan Sacerdoti también cree que, Dada la tendencia de los Sussex a hacer afirmaciones dañinas, es probable que el Rey Carlos III espere hasta el lanzamiento de su nueva serie de Netflix, y la publicación de las ansiadas memorias de Harry, antes de tomar decisiones sobre posibles títulos para sus hijos, y sus nietos, Archie y Lilibet.Sacerdoti, un periodista que ha aparecido en la BBC, Sky News y Fox News, entre otros medios de comunicación, habló después del funeral de la reina Isabel II el 19 de septiembre, en el que la realeza se reunió temporalmente en la abadía de West. Sin embargo, Meghan y Harry regresaron rápidamente a California, donde viven ahora, en una clara ilustración de la brecha física, y metafórica entre ellos y el padre de Harry, el nuevo monarca del Reino Unido, desde que renunciaron como miembros de la realeza de primera línea en 2020. Su decisión fue motivada, en parte, por su resentimiento por la intrusión de la prensa percibida, con Meghan diciéndole a Oprah Winfrey durante la explosiva entrevista de CBS del año pasado que incluso había considerado la idea del suicidio como resultado de la presión que sentía. Meghan también sugirió que otros miembros de la realeza senior trataron de ignorar sus preocupaciones sobre su salud mental, y afirmó que un miembro anónimo de la familia real también había especulado sobre el tono de piel de Archie, que aún no había nacido.sacerdot y le dijo a Express que había estado claro desde el principio que Meghan, de 41 años, no se sentía cómoda con el papel que se le asignó después de casarse con Harry, de 37 años, en 2010. Él dijo, creo que Meghan llegó a la familia real a una edad más avanzada que algunos cónyuges que no pertenecen a la realeza con una experiencia de fama, y cómo lidiar con la prensa, y la publicidad que provenía de antecedentes muy diferentes, el de la actuación, y el modelado en lugar de la realeza. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!